¡Vamos Rivera, vamos! La pelota viene hacia el central, caballera hacia delante, Guillama, la corre a buscar en zona de ataque, la tira la pelota a Perk. Perk lleva la pelota y la pierde con la buena marca de Amado. ¡Vamos Rivera, vamos! La tira Amado, sigue Amado, Amado, tira hacia delante, rebotó la pelota. El rebote le queda a Faisandú otra vez. La va llevando la pelota a la selección, Sanduciera viene al centro, a la área peligrosa, le viene a David Freitas. Se queda con la pelota el arquero de Rivera esta noche. ¡Rivera! ¡Rivera! Medifin, Rivera, Rivera. Hacé la primer prueba, totalmente gratis. Agenda de 092-06-5938 o en redes sociales. Medifin, Rivera, Rivera. Por ahora no reintra nada contra Rivera, el árbitro de la contienda, Carlos Pacio, por ahora está quietito. A ti me gusta, quedate así. La pelota la tiene Rodrigo Silva. Pelotazo largo del 2 de la corra a buscar, bueno. Llega Tabarra, la tiene Nata. Nata cambió la pelota para Lima. ¡Diva Tabarra, bueno! ¡Pegále, tira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rivera! ¡Gol de Rivera! ¡Talto bueno! ¡La pierna surda abajo! ¡Anda a buscar adentro, Brun! ¡Anda a buscar adentro! ¡Rivera 1! ¡Faizan 2-0! ¡Rivera que no niró! ¡Gol de Rivera! ¡Gol de Rivera! ¡Gol de Rivera! ¡Abre la cuenta, Rivera! ¡Y me encanta! ¡Acá mandamos nosotros, caramba! ¡Rivera 1! ¡Faizan 2-0! ¡Gol de Rivera! ¡Mario Rito! ¡Mario Rito! ¡En la zona donde no puede errar! ¡Ahí estaba el goleador Dalton Bueno! ¡Espectacular! ¡Prácticamente del vestuario el gol! ¡Ataca Paysandú! ¡Lizón! ¡Vamos Rivera! ¡Esa es la actitud! ¡Allá en Paysandú! ¡Fue mentira! ¡Allá, hacia abajo! ¡Es la selección de Paysandú! ¡Escuche, Ricardo! Te cuento que Dalton Buena tiene un diamante dibujado en la cabeza Sí señor Viene el centro a Daria, lo va sacando de fondo a Rivera Sergio Vargas, qué importante pensar así el partido Sí, da una tranquilidad tremenda Pero además la jugada muy linda Ya te había dicho que me gustaba a Rivera porque era más ofensivo Y bueno, una jugada muy linda que dio un pase espectacular Y bueno, una definición majestuosa de Dalton Buena Va sacando el lateral Paysandú La pelota viene hacia el medio La tiene Perga, Perga tira hacia delante, la corre a buscar Sabaño Ataca Paysandú, sigue Sabaño Se le va a terminar la cancha Se terminó la cancha Sabaño Saque de venta a Ford de Rivera ¡Ganamos un acero, caramba! ¡Vamos! Rivera, su gente y su fútbol en una sola voz Gran abrazo, mi amigo, Rodrigo Alves Ahí un tiro libre a Ford de la selección de Rivera Dos pausas en una jugada, ¿no? Dos pausas en una jugada, por lo menos por... Sí, pero la tiene que cobrar a la segunda, a la que fue más adelante Exactamente Ahora te digo En el tiempo de antes de Rivera Ese tiro libre era gol Tiro libre a Ford de Rivera Atención Le va a pegar la pelota de la selección celeste Cuatro hombres en la barrera Levanta el volumen, amigo, gente ¡Vamos! Aguantame, Ricardo Tiro libre a Ford de Rivera Atención No, pero hay cambio primero Peligroso, tiro libre Tiro libre a Ford de Rivera Le va a pegar Roberto Va el remate al arco ¡Gol! ¡Gol, Zabaleta ¡Gol! 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 ¡Majestuoso tiro libre! ¡Majestuoso tiro libre! ¡Te escompa al ángulo! ¡Andá a buscarla adentro a Brun! ¡Andá a buscarla adentro! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo! ¡Rivera que no diró! ¡Rivera que no diró! ¡Rivera 2! ¡Painta 2-0! ¡Porque acá! ¡Porque acá! ¡Mandamos! ¡Nosotros! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, Sergio! Sí, un muy lindo gol La verdad Aprovechamos el tiro libre Te estaba diciendo antes Que en el tiempo de antes era gol Pero la verdad que Aprovechamos muy bien ese tiro libre La barrera Muy mal hecha Muy mal hecha la barrera Y el goleito Bueno, lo que estaba pensando En el primer tiempo 2-0 Rivera ¡Me encanta! Estaba atacando Ferreira Ahí tiene Fabricio Cambio la pelota para Andrés Silveira Aguantame Ricardo El pase raro Va para Miqueas El pase viene hacia el medio Ataque Rivera Tiene el atanero ¡Olé! Con sombrito incluido, papá Calidad de fútbol ¡Faul! ¡Cobra, pa! ¡Cobra! Gracias Pero libre la favor de Rivera Penal La pobreza de Andrés Mario Rizzo Sí, todavía no tenemos la imagen de la repetición Aparentemente Se deja caer Por el agarrón que viene de atrás No se puede creer, ¿no? Pero es que lo tiene que tirar todavía No, no fue penal Clarísimo Ahí está la repetición de la jugada A ver, Ricardo Richard Quintanilla se ríe Y detrás tuyo lo tenés al amigo Sergio Correa Tiene una calentura Con Sergio Correa Estábamos hablando No fue penal El jugador se dejó caer Richard Quintanilla se ríe sarcásticamente No fue penal Bueno No hay A ver, no hay ni penalitos Ni penalazos Hay penales Lo agarra Es agarrado de brazo derecho Obviamente cuando ve la mano Del jugador de Rivera Se desploma en el piso Como si le hubieran pegado un tiro Le va a pegar Viviela Tiro penal a favor de Paysandúo En el arco Que da falta al parque Pedro Maciel David Freitas Ese es su momento, papá Allá En la última jugada No pudimos A ver si ahora podemos Vamos Viviela Tiro penal a favor de Paysandúo Le va a pegar Viviela Pegale afuera Viviela Viviela De corazón te lo digo Tirala al parque Pedro Maciel Viviela Tiro penal a favor de Paysandú Viviela Gol, gol, gol de Paysandú Bien rematado el penal Contra el parante derecho Allí voló Freitas No es lo mismo que quitar gol Cuando perdés Hay que quitar gol con ganas Gana Rivera 2 a 1 Aquí en el atilio Pays Bolívera Ganó está Cuarebó 2 a 1 Frente a Artigas Yunglino Pero mirá estos Mirá a los jugadores de Paysandúoo Vienen a reclamar que no hay alcalza pelota Pero se hicieron lo mismo en el parque Artigas en Paysandú, pero tengan un poco de dignidad, muchachos. Pero tengan, pero vayan cero, sacan esa pelota. Y vayan a reclamar otra vez a Paysandú. Ataca Rivera, sacó el arqueo, Brun, rebotó. Se queda la pelota, la pelea. Muy bien, Brun desde el piso, la saca Andrada. Pero tienen la desfachatez de venir a reclamar acá, cuando hicieron lo mismo en el Parque Artigas. Borren cero, sacan esa pelota. Vayan cero, el estadio. La pelota la tiene Paysandú. Ataca Mascaraña. Lleva Mascaraña la pelota, minuto 50. Terminado, Paz. Terminado, Carlos Paz. La va a llevar la pelota Paysandú, la tiene Mascaraña. Y en el centro al área, Rojo Fabricio Viviana, fuera. ¡Esta es la pelota del partido! ¡Demora todo lo que pueda, David! ¡Y que sigan pidiendo pelota! ¡Y que sigan pidiendo pelota! ¡Como pidieron en Paysandú! ¡Que se borre y nos alcanza pelota! ¡Taque de meta a favor de Rivera! ¡Va a ganar Rivera! ¡Va a ganar Rivera! ¡Taque a mil! ¡Pelotazo largo! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Ganamos! 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 ¡Porque está Rivera! ¡Rivera! ¡Rivera! ¡Rivera que no le no! ¡Va a disfrutarlo! ¡Felicidades! ¡Gran abrazo a Richard Quintanilla! ¡Excelente trabajo, Ricardo! Ahora sí aparecieron nuestras canchas pelotas, ¿no Ricardo? Sí, sí, ahora aparecieron nuestras canchas pelotas, los mandamos a tomar agua, pero me voy en medio de la cancha. En el parque Artigas no quedaba ninguno, me acuerdo. Me voy en medio de la cancha porque el 5 y el 15 quieren hablar con el árbitro, la seguridad del estadio no les permite llegar, estos muchachos se olvidan de lo que pasó en Paysandú, ¿no? ¡Mirá cómo festejan los alcanzas pelotas dentro de la cancha! ¡Son todos juristas de acá! ¡Son todos juristas de acá! ¡Mirá cómo festejan los alcanzas pelotas! ¡Lo mismo hicieron en Paysandú! ¡A llorar el cuartito, como dicen los argentinos! ¡Así de simple! ¡Ganamos acá! ¡Ganamos bien! ¡Podíamos haber ganado por más! ¡Rivera que no le no!